Un día como hoy, 10 de diciembre de 1901, se otorgan los premios Nobel en Estocolmo, Suecia, en los campos de física, química, medicina, literatura y paz. Los premios Nobel están financiados por un fondo creado después de la muerte de Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinámica y otros explosivos de alto poder.